Para los tres lugares de lo que es la rama de empleados, que se escuche, aún hay fuerza, si no, ahí hay Coca-Cola para tomar. Bien, bien, que se escuche, una rechifla del público. Hay que verles más Coca-Cola, por favor, compañeros de las casetas. Bueno, por supuesto, seguimos en la rama de empleados, la categoría Master. Así que brindémosle desde allá un fuerte aplauso a todos los que participaron en la categoría Master Empleados. Que se escuche ese aplauso, compañeros.